Adiós, adiós, adiós Tus ojos me miran a través del tiempo Vuelvo a recortar el viejo perfume que traías puesto Adiós, adiós, adiós Te ofrendo mi canto que arrulle tu cuerpo No tendré que llorar Hoy saldré a celebrar en tu día de muerto Preparo tu altar Sempasúchil Florecerá Un jardín de colores y olores se vestirá Sempasúchil Mío serás Y el otoño en noviembre por siempre Nos reunirá Adiós, adiós, adiós Dulce calavera con tu nombre puesto En tu alcalde pal Tu foto tequila con un pan de muertos Adiós, adiós, adiós En mí sigues vivo pero estás tan lejos No me verás llorar Hoy saldré a celebrar en tu día de muerto Me pongo a cantar Sempasúchil Sempasúchil Florecerá Un jardín de colores y olores se vestirá Sempasúchil Mío serás Y el otoño en noviembre por siempre ¡Gracias!